vecinos, eligiéndonos para legislar. Creo importante poner especial atención en la legislación que a este cuerpo compete. Digo esto porque han existido diferentes opiniones y desencuentros en cuanto a la interpretación de la Ley 12 de Igualdad de Política de Género. A tal punto, señor Presidente, que usted mismo me ha manifestado interpretaciones diversas en distintos momentos de los cuales le consulté y realicé mi descargo en relación al tema. Ante el pedido de licencia del concejal electo Juan de Betac y su posterior renuncia. Ante esta falta de claridad en la interpretación de la ley y ante la necesidad de responder a la representatividad que el voto popular nos ha otorgado, desde el Partido Justicialista hicimos un acuerdo partidario solicitando además opinión del órgano competente, el Tribunal Electoral Provincial. Es por eso que ingresaré en barrio una nota de solicitud para que este honorable cuerpo eleve un pedido a la Justicia Electoral Provincial con el objeto de que ponga luz sobre este tema. Señor Presidente, si no podemos poner claridad sobre temas competentes a nosotros, los concejales, y a la legitimidad otorgada, ¿cómo vamos a legislar correctamente para nuestros vecinos? Nada más. Gracias, concejal de la operación.